Muy bien, Ock. Sé que estás... ¿Aquí? ¿Qué? Vaya, se acabó el barrio. ¿Te gusta mi nuevo patio de recreo, Spearman? Me parece una mejora. He reventado toda tu ciudad, lanzarredes. Y... ¿sabes qué? La verdad es que tú eres el siguiente. Misterio, tenía un presentimiento. Bueno, malas noticias, chico burbuja. El espectáculo ha terminado. ¿Dónde está Nokia, tu y yo? No. No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Cuando me cargué ese generador ocurrió algo allí Quizás si me cargo todos los generadores pueda salir de este mundo bizarro ¡Suscríbete! Eh, hay un generador ¿Qué te apuestas a que ayuda a Misterio con su pequeño espectáculo de magia? ¿Qué te apuestas a Misterio con su pequeño espectáculo de magia? ¡Sobatos! Apuesto a que hay otro adorno de esos escondidos por aquí, en alguna parte ¡Sobatos! 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 ¡Las! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Parece que mi sentido arácnido está regresando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No vas a salir de aquí de una pífa, Spiderman. Tu finales se acercar, Spiderman. ¿Una gran estatua de misterio? Eso tiene que desaparecer. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo has llegado tan lejos, Spiderman, pero la viaje ya ha terminado. Quédate quieto. ¿Qué se está haciendo, Spiderman? Bueno, písame otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la niega tu nombre! ¡Ay, Marcelo, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! He aburrido. Genial. Hay más él, su sitio. Hay más él. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Teado lido, genial. Tu final se ha abertado, Splenderman. Teado lido, genial. Esta ha llegado a tu nombre. Me ha griego, insecto. Tu final se ha abertado, Splenderman. Teado lido, genial. Tu final se ha abertado, Splenderman. Hay más en los dispositivos. No vas a escribir. No vas a escribir. No vas a escribir. Maldito seas, Splenderman. Puede que me hayas derrotado. Te oligas tarde para el general, Doctor. ¿Dónde está Dockhawk? No lo atrapas, Splenderman. Su plan ya está en marcha. Y tú estabas perdiendo el tiempo conmigo. ¿Cuándo deberías estar cogiendo el tren? Qué mono, pecerita. Asumo que está en la estación de trenes. Todavía puedo conseguirla. Nunca... Seguén. 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 Estúpil. Está bajar. Las demás sillas se 두�engan dear. Opacisade todo. No no en Nós. ¡Ahí está! Lo siento, no se puede montar en este tren. Está fuera de servicio. Igual que tú. ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 Chico, Doc Ock sí que se toma su seguridad en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cógedlo! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hagas ir ahí! ¡Vamos, Spiderman! ¡Tú y yo! ¡Ven aquí! ¡Tengo algo para tú y yo, pijamita! ¡Ey! ¡Eso no es divertido! ¡Vamos, Spiderman! ¡Vamos, Spiderman! ¡Vamos, Spiderman! ¡Ajú, Spiderman! Estas lecturas son imposibles Spiderman debe estar manipulando el equipo de alguna forma Aguanta Mary Jane Mary Jane, ¿estás bien? Agradecemelo luego, ¿vale? Ahora tienes que salir de aquí Ya te tengo, incordio Coger a Mary Jane fue un gran error, Hawk Será mejor que nos larguemos Es la última vez que te entrometes en mis experimentos de Spiderman Doctor Octavius, por favor, no hagamos más locuras Y nada más loco Sigue bromeando, Spiderman Veremos quién ríe el último No te enteras de nada, Doc Ya basta de cháchara Ahora pagarás por ello de una vez por todas Vuelve a pensarlo, Pulpito Menudo héroe de pacotilla Te aplastaré como el insecto ¿Es lo mejor que tienes? ¿Es lo mejor que tienes? Deberías que ocuparte más en el nuestro pellejo No podrás esquivarme eternamente Eso es, ahora que está atontado podré con él Sabes que me tenías, ¿verdad? Ah, ya, estamos espesos hoy, ¿no? Ah, ya, estás espesos hoy, dobl WHY bleiben ¡Ah, ya, ya, ja, ja! No, nunca... Pero, no, 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 no No, 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 no No podrás esquivarme eternamente. Seguienes sequer o no cre ons. Número 4. Donauro. Número 5. Slump, Pimp. Naturir el video. Número 5. Slump. Lá, el resurgir el video. Vaya, estamos espesos hoy Deberías preocuparte más Vaya, no podrás esquivarme eternamente Vaya, estamos espesos hoy Vaya, te aplastaré Como el insecto que es Doctor, aún puedo parar esto ¡Ahora! Vaya, te aplastaré Vaya, te aplastaré